Nuestra posición ahora es 26-31 sur, estamos sobre el 32 oeste y una vez pasado el anticiclón de Santa Elena, que ha sido bastante caprichoso esta vez y nos ha arrinconado bastante al oeste, pues ahora hacemos rumbo sur para intentar coger una baja presión que se está desplazando hacia el sureste desde Cabo Frío y así ya poder empezar a hacer rumbo este, camino hacia Nueva Zelanda. En este momento estamos a 24 grados sur, estamos en 24 sur y 33 oeste, o sea que ya habéis pasado nuestra posición. Hemos pasado cerquita, hemos debido pasar unas 80 o 100 millas de vosotros, sí que es verdad que toda esa zona nos ha costado bastante, desde el 20 sur, más o menos, 21 sur, hemos tenido muy poquito viento, que para nosotros es mortal porque tenemos que hacer muchos cambios de velas y es agotador cuando el barco no va rápido. Ahora, sin embargo, vamos haciendo sur y el barco va planeando rápidamente, ahora mismo vamos a 20 nudos de velocidad y la verdad que mucho más contentos. ¿Cuántos sois vosotros a bordo? Ahora en este momento, como te digo, estamos aquí parados haciendo una estación oceanográfica, a bordo estamos 37 marinos, 57 de la votación de los miembros de la Armada y 37 científicos, 37 civiles de distintas universidades españolas, que son las que están desarrollando este proyecto Malaspina. Como sabes, es un proyecto global, vamos a dar la vuelta al mundo, salimos poco antes que vosotros empezamos en Cádiz el día 5 de diciembre, hemos hecho esta semana pasada en Río de Janeiro y ahora nos dirigimos a Ciudad del Cabo, donde esperamos el día 6 de febrero, y después de ahí iremos, vamos a salir a Hawái, y ahí iremos un poquito de trampa que vosotros no podéis hacer y pasaremos por el Panamá, para salir a Cartagena de Indias, y de ahí iremos a España, para llegar a estar en el Julio, pero sí, aprovechamos el canal de Panamá, cosa que vosotros no podéis hacer. Vosotros acostumbrados por tantos sitios, sobre todo por ese Golfo de Vizcaya, no os puede asustar nada de esto, ¿no? ¿Asustar? Bueno, siempre asusta y respeto hay que tenerla a todo, porque obviamente el mar es algo que no se puede controlar, ¿no? Eso todos los marineros lo sabemos y en cualquier momento puedes tener un disgusto, ¿no? Pero dentro del respeto, la verdad que el Golfo de Vizcaya es uno de los mares más temibles, y hemos tenido condiciones realmente duras, que son muy parecidas a las que podemos tener aquí, ¿no? Con lo cual, bueno, eso dentro de lo que se puede entrenar, digamos, lo tenemos entrenado, pero al final lo que más aprendes es a tener cuidado, porque cualquier pequeña cosa se puede complicar muy rápido en un barco a vela, y sobre todo en un barco manejado solo por dos personas, ¿no? Que en el fondo solo estamos Xavi y yo, y es un barco de 60 pies, y bueno, pues todo es bastante grande para dos personas. Luego ya, lógicamente, va a ser más duro, ¿no? O cuando estéis en altitudes más alturas, con esos huecos y prácticamente recorriendo todo el hemisferio del terreno sur, ¿no? Y ahí sí que tendréis que abrigaros más, me imagino, y ir con mucho más precaución en esas aguas, ¿verdad? Así es, ahora viene la parte más complicada. Históricamente es donde más barcos se retiran, en esta redata y en otras redatas, porque es el primer momento en el cual encontraremos condiciones muy, muy duras. Bueno, así que ahora tenemos que ir con un poco de cuidado, en unos días, a esta velocidad yendo hacia el sur, ahora tendremos ya bastante frío, y tenemos que tener mucho cuidado porque, bueno, porque las borrascas son muy, muy duras a veces, y bueno, obviamente son barcos muy ligeros y relativamente frágiles, con lo cual, bueno, tenemos que ir con mucho cuidadito, solo vamos dos tripulantes, le veis ahí a Xavi que está timoneando el barco ahora, a ver si os saluda. ¡Xavi, saluda, despedidos! Y nada, ahí vamos, poquito a poco. Pues sean éxitos y no necesitéis ningún tipo de ayuda, por supuesto, y que lleguen los primeros. Oye, dale los ánimos a toda vuestra tripulación, que seguro que estáis haciendo un buen trabajo, que al final esos trabajos en las sombras son importantes, ¿no? Es un gustazo el poder hablar con gente amiga, ¿no? Algunas veces hemos coincidido en algunos otros puertos, en Brasil o, bueno, en Ushuaia, bueno, hay bases donde hay marineros o científicos españoles, y siempre es un gustazo el poder hablar con gente que esté desempeñando su trabajo aquí o allá, ¿no? Al final somos todos del mismo sitio, a todos nos gusta el jamón y eso es una gozada. Así que nada, que tengáis buena travesía vosotros también, y a ver si es fructífero y podéis sacar buenas conclusiones. De toda la votación y de todo el personal científico de a bordo, aquí de la campaña Malachina, pues desearos los mayores éxitos. A Xavi y a Xavi. ¡Xavi, saluda! ¡Nos vamos a despedir! Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.